Nos permitimos someter a la consideración la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el párrafo décimo segundo del artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de juventud. Artículo único, se adiciona un párrafo décimo segundo al artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de juventud para quedar de la siguiente manera. Artículo 16, el Estado de Tamaulipas promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de las políticas públicas necesarias con enfoque multidisciplinario para que se propicie la inclusión y la satisfacción de sus necesidades en el ámbito político, social, económico y cultural del Estado.